La Fundación Ecolec regresa a Marbella en el marco de la campaña que llevan a cabo cada año y que les lleva a distintas ciudades para concienciar a la ciudadanía sobre el reciclaje de viejos aparatos, cuyos restos, una vez en desuso, durante muchos años han sido mal gestionados. Es dar a conocer a la ciudadanía la necesidad del correcto reciclado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hacerles saber que tienen tanto los puntos limpios como los puntos de venta electrodomésticos para canalizar la correcta gestión de estos residuos, y animar a todos los marbellis a que acudan a este punto informativo y traigan sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cada año recogen cerca de dos toneladas en su recorrido por distintas ciudades españolas, en stands como el que han dispuesto las terrazas del puerto deportivo. Llevan cinco ediciones de la campaña y en las tres últimas han pasado por Marbella.